Ya iniciaron los depósitos de las pensiones bienestar para los derechohabientes con las letras de su primer apellido A y B. Si eres adulto mayor, persona con discapacidad o madre trabajadora, descarga la aplicación del Banco del Bienestar para monitorear tu cuenta en tiempo real y disponer de tu dinero en el día programado. Bienvenidos a Familia SNR, Conectando Bienestar. El día de hoy voy a ir un poco rápido con la información, pon mucha atención, te voy a explicar qué está sucediendo en esta emisión con el adelanto y cómo podrás monitorear si también a ti te están adelantando el pago. Pero antes, es importante que no solo te informes tú, sino también que me ayudes a llevar este mensaje a todos y todas los derechohabientes bienestar. La cosa es sencilla. Aplicaremos una regla de tres pasos para informar a todos sobre lo que está sucediendo. Brevemente hay que darle me gusta al video justo ahora, un like, me gusta. Después, escribe en los comentarios el tipo de pensión que recibes, ya sea adulto mayor, personas con discapacidad, madres trabajadoras y desde dónde nos ves. Y finalmente, comparte el video con tus amigos, familiares o cualquier red social que utilices. Comencemos. Ya empezaron a caer depósitos a tarjetas bienestar, desde luego las primeras letras de la pensión. El gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, recientemente anunció el calendario de pago de las pensiones bienestar. Adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras. En el cual, pues establecieron que los primeros en recibir el apoyo económico correspondiente al bimestre de los meses mayo y junio, serían los derechohabientes que tengan las letras de su primer apellido con la A y la B. Aunque las fechas para disponer de los 4,800 pesos que se entregan a pensionados, adultos mayores, 2,950 pesos a personas con discapacidad y 1,600 a padres y madres trabajadoras, estarían disponibles desde el 3, la realidad es que ya fue depositado el pago a partir de hoy, desde las 6 de la tarde. Antes que nada, pues es importante que descargues la aplicación del Banco del Bienestar, misma que está disponible para teléfonos celulares con sistema operativo Android o Apple. Si no tienes la aplicación, por favor ve al video que te dejo en la descripción de este video para que puedas hacerlo. Descargues la aplicación y monitorees si tu dinero pues ya llegó o no ha llegado. Esto te va a ahorrar tiempo y ayudará a que no des vueltas en vano a una sucursal bancaria bienestar o también pues evites la frustrante consulta de saldo por llamada porque se satura en cuanto empiezan a caer los depósitos. De esta manera, pues vas a poder monitorear en tiempo real si tu cuenta bancaria del bienestar ya tiene reflejado tu dinero o no. No, en caso de que ya cuentes con tu pago, deberás respetar el calendario marcado por las autoridades del bienestar, ya que exactamente en el día que se te asignó podrás disponer del recurso a través de tu tarjeta del bienestar. Desde luego, una nota importante, presta mucha atención a esto. Los depósitos reflejados antes de la fecha programada, es decir, los de ahorita, los que están depositando ahorita, la feria que está cayendo, se dan por varios factores. Ya sea porque el gobierno, a través de la institución liquidadora que utiliza, pues quiere acelerar el proceso y garantizar que el dinero de la pensión llegue a tu cuenta del bienestar lo más rápido posible. O también, esta situación se da porque el banco del bienestar tiene un horario de corte para procesar los depósitos, por lo que si se realiza el depósito antes del horario del corte, pues es posible que se refleje en tu cuenta bancaria del bienestar antes de la fecha programada por las autoridades del bienestar. Y es precisamente lo que está sucediendo. Las personas beneficiarias que ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar podrán retirar sus recursos a través de cualquier sucursal de esta institución ingresando en el siguiente enlace para que conozcas, pues, cuál es la más cercana. Es HTTPS dos puntos diagonal diagonal directorio de sucursales Banco del Bienestar punto gov punto MX diagonal. Es importante destacar que la fecha del calendario oficial indica el momento en que los recursos estarán disponibles en las cuentas bancarias y no el único día en que debes acudir a retirar los recursos, pues estos recursos permanecerán seguros hasta el momento en que tú o cualquier beneficiario decida disponer de ellos. Ok, incluso, pues se puede pagar con tu tarjeta del bienestar en establecimientos como supermercados, farmacias, tiendas o cualquier otro negocio con terminal bancaria. Ok, entonces. Entonces, para las comunidades rurales que aún no cuentan con sucursal bancaria, se preguntan, pues, cuándo empieza el operativo de pago y, pues, la fecha establecida por parte de las autoridades del bienestar es desde el miércoles tres y hasta el veintiocho de mayo, por lo que se pide a todos los derechohabientes que se encuentren en esta situación que estén atentos a las convocatorias de su localidad. Un servidor de la nación, un servidor público del bienestar va a estar emitiendo comunicados. Busca al grupo oficial en tu red social de preferencia. Finalmente, hay que recordar que por periodo electoral estas fechas no aplican en Coahuila ni el Estado de México. Ellos ya recibieron su dinero. Y, ojo, si llegaste hasta esta parte del audio-vídeo mensaje, perteneces al 1% de los beneficiarios bienestar que están mejor informados en todo México. Muchas gracias. Sin más por ahora, pues, ya conoces los detalles, estás bien informada, bien informado. No te olvides que puedes formar parte de esto participando con tu like, un comentario y compartiendo en las benditas redes sociales. Sociales, familia, felicidades por tu pago, recuerda que es tu derecho, no me despido, seguiré trabajando para informarte con lo más relevante de tu pensión y programa bienestar. Yo soy Leonel Félix de CNR y Conectando Bienestar y te invito a ver mis otros videos, diría el campe. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.